Buenos días, desde algún lugar, vamos a hacernos un cafecito, para entrar en calor, porque queréis ver lo que tenemos. Una pasada, ¿eh? ¡Invernalia! Bueno, habéis visto nuestra mesita de camping. Yo echo los ñordos ahí después. Ahora está licio. ¿Qué os parece? Súper consejito de hoy. Bueno, estamos aquí en Anayet, que vamos a intentar llegar, bueno, vamos a llegar a ver los lagos, al menos. Está un poquito nublado por esa zona de ahí arriba. Las pistas están aún cerradas, por las lluvias de esta semana, han dicho, pero tampoco hay mucha nieve, realmente. Hemos dormido aquí hoy. Jugarnosla, nos la jugamos un poquito ayer en el mar. Pero bueno. Podremos salir. ¡Empezamos! Tienen cerrada la valla. Como no están abiertas las pistas aún, tenemos que subir este trocito hasta la estación de Anayet, andando. En verano también lo tienen cerrado, así que es lo que hay. Y si venís ahora en invierno, con las pistas abiertas, venid pronto porque se llena de la gente que sube a esquiar. Aquí ya vemos algún punto de EGR. El túnel. La luz. Está el día un poquito así, así, ¿eh? También te digo. Hemos llegado a la estación de Anayet. Dos kilómetros más o menos desde abajo. Vamos a ponernos las polainas. Ay, nieve en polvo. Recién caída esta noche. Nos va a costar, si es así hasta arriba. Nos va a costar bastante. La puseta. A ver hasta dónde llegamos. Porque con la nieve así de blandita, ya veremos. Seguimos avanzando. Hemos subido por el lateral de la pista, del primer remontador que queda a la derecha. Por la derecha, por la derecha. Y ya cuando empieza a meterse por el río, seguimos subiendo por aquí. Siempre pegaditos al río. Hasta que lleguemos al barranco que nos sube directos hacia Anayet. Bueno, vamos corteando el río. Y ya casi encaramos el barranco que nos lleva hasta los Sibones. Ahora mismo, porque está lleno de nieve y no se visualiza el camino, pero vamos por encima de un GR. Yo he subido un par de veces y no tiene pérdida. Hasta un cazurro como yo llega. Parece Peñatelera y el otro no sé cómo se llama, que están en Piedrafita. Estamos ya encarados en el barranco de Culivillas. A ver si arriba tenemos suerte y está despejado porque tiene mala pinta. Seguimos subiendo por el barranco de Culivillas. Ahí se puede observar que hay un GR. Ahora es complicadillo verlo, pero bueno. Y allí, al final, tendríamos los infiernos, el garmo, aunque tienen las puntas un poquito tapadas. Pero bueno, las vistas son impresionantes igualmente. Las que tenéis. Bueno, intentar ir por la derecha del río y no por la izquierda. En condiciones normales se ve el GR bien, pero aquí está esto. ¡Uuuh! ¡Está precioso! Bueno, estamos más o menos a la mitad del barranco. Nos queda un poquito. La verdad que no cansa tanto como la nieve dura que se va rompiendo y te caes para abajo, pero... ¡Uuuh! ¡Telita! ¡Uuuh! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Está cansado! ¡Está cansando esto, eh! Ya sabéis que se tarda el doble. Cuando hay nieve. Este barranco no se acaba nunca. Bueno, el que haya subido alguna vez a Nayet ya habrá visto este huequecito, pero... En caso de emergencia, se puede salvar la vida. Tenga, salió. ¿No? Sí. Sí. Nos quedará el repechoncito último, que es el más... el más exigente. Sembla es un panda. Mira, tenemos un panda. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Apustuflan. Estamos llegando al campo de Troya, que es esta medio esplanadita, antes de llegar ya a la subida final que tenemos. Tengo que grabar estos planos con el móvil, porque la GoPro, en estas condiciones, no funciona. ¡Vamos, Kuki! He salido con una persona y ha llegado aquí un panda. Cuando acabéis de subir y veáis el palo, el palo de EGR, querrá decir que ya llegamos a los hibones. A nosotros nos ha llevado tres horas, con este volumen de nieve. Yo he llegado a tardar una hora y veinticinco en verano, pero ya sabéis que tenéis que contar el doble siempre, cuando hay nieve. Bueno, a ver si se nos abre un poquito, ¿no? ¿Tenemos suerte? ¿O qué? Venga, va. ¿Qué habrá después de esto? ¡Niebla! No se ve la nayeta. ¡Me cago en...! ¡Estas cosas pasan! ¡Estas cosas pasan! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Ahí va, eh! ¡Bueno, volve, Kuki! Ah... 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 Bueno, hemos llegado a Tibón. No se ve el midi tampoco. Bueno, esto ya me pasó con el papi. El enero. Que no se veía. Al menos hay más visibilidad. Porque ese día no se veía ni a cinco metros. Bueno, hemos llegado ya a Tibón. He costado tres horas con la nieve blanca que cayó ayer. Ahí lo tenemos. El pitón volcánico. Es un trocito de una chimenea que hace miles o millones de años medía seis mil metros. Y ahora hace dos mil quinientos. Hoy no subiremos porque uno de cadena estará helado y tapado. Así que... ¡Copu! ¡Copu! ¡Sí! Parte dos. ¡Copu! 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 ¡Ugh! ¡Qué gustosa esta nieve! a ver con más chasada que estaba en algunos tramos se acumula bastante GR ahí está seguimos os iba a explicar que en las laderas que están así un poquito lateralmente yo siempre intento este palo siempre que te haga el tope para no caerte para allí y siempre un poquito balanceaba hacia la montaña cualquier esbalón te tiras hacia la montaña para no irte hacia el otro lado eso lo utilizo yo no sé si es la buena técnica pero de momento sigo vivo un panda bueno no sé si se aprecia mucho en el vídeo pero ya hay formaciones de hielo el agua el agua fluye hasta que no fluya que te sembla muy bien muy poético la frase del día sígueme para más consejitos y nada si has llegado hasta aquí ya dale like y suscríbete digo yo porque si no no sé qué haces viendo este careto sigue disfrutando desde el sofá la educaza No, no, no ¿Qué más se puede pedir? ¡Pura vida! A ver quién me sabe decir en los comentarios ¿Qué montañas se ven ahí al final? Se prepara Tiene que llegar de una Volver Y bueno Acabamos el barranco De... Antes lo he dicho Ya sabes cuál es Culebrilla no Era algo de Culebrilla Ya lo sabéis Culebrilla Luego lo pondré Abajo Con un cartelito No hace falta Este palo Nos indica casi ya Tenerlo como referencia Que se acaba el barranco De Culebrilla Ya llegamos a la estación De la Nayette Este es el estado actual De las pistas Que están cerradas aún A 5 de diciembre Por previsión de lluvias En este puente Una pena Llegamos al final El trabanco A ver Una ruta cortita 11 kilómetros Con 100 metros 8 horas 48 Y ya sabes Dale like Disfruta Y suscríbete Casa ¿Qué tal? Bien Contanos Tu experiencia Tengo hambre Ya la habéis oído Súper Tengo hambre